La ministra de economía defiende que en el año 2023 la economía española va a crecer. Los expertos defienden que nos podemos enfrentar a una crisis o potencial recesión dentro de unos meses. Al final la recesión es un periodo donde la economía no crece, pero en este vídeo vamos a ver qué factores son los que defienden estos expertos que anticipan que pueda haber una recesión o una crisis dentro de unos meses, como decimos, y vamos a ver también al final del vídeo algunos consejos que nos diría cualquier asesor financiero para poder sobrellevar de la mejor manera posible esta potencial crisis o recesión. Lo vamos a ver de la forma más rápida y más sencilla posible, como siempre, así que vamos a ello. El incremento del precio del petróleo, el incremento de los costes también de transporte, el incremento de los problemas en las cadenas de suministro de muchas empresas que ya viene desde el COVID y que hemos hablado muchas veces en este canal, entre muchos otros factores, ha hecho que veamos una subida de precios de forma desorbitada, como seguramente ya te estés dando cuenta. Este crecimiento de los precios, que es lo que conocemos como inflación y que al mismo tiempo es uno del objetivo de los bancos centrales, digamos, es de mantenerlo alrededor del 2% cada año, a día de hoy tenemos tasas que son del 8-10% en las mayores economías del mundo. En España, sin ir más lejos, estamos por encima del 10%. Calcula que en España nos puede costar esta subida de precios el año que viene alrededor de 3.000 euros adicionales a cada familia. Esto, como ves, hace que al final tengamos menos poder adquisitivo, al final, si todo nos es más caro, al final tenemos menos dinero para poder consumir en otras cosas. Entonces, en cierto modo, ya vemos como el consumo a nivel general se puede debilitar. Por otro lado, tenemos la crisis, la potencial crisis energética, la que parece ser que se enfrenta Europa derivado de las sanciones y de los potenciales cortes de suministro que pueda haber de Rusia a la Unión Europea. Esto hace que Europa tenga que buscarse la vida importando energía, principalmente petróleo y gas, de otros países y encima lo tiene que hacer más caro. Y, encima de todo, lo tiene que hacer en dólares, que ahora mismo el dólar, como vemos, está en niveles máximos de 20 años. Seguramente has escuchado que recientemente ha llegado a la paridad con el euro, es decir, que un euro equivale a un dólar. Además, sin ir más lejos, por ejemplo, el gas principalmente viene ahora mismo de Estados Unidos, nos sale mucho más caro importarlo, viene, no viene ya como gas, viene como gas licuado, viene en formato líquido y luego tiene un coste adicional de gasificarlo, por lo tanto, incrementa más los costes todavía. Estos son potenciales costes que pueden tener cuando entremos en invierno y que pueden hacer que todavía suban más los precios. Y esto mismo que vemos con el gas, lo podemos ver con el petróleo también, dependiendo de dónde lo traigamos, nos puede salir más caro o puede ser más complicado a nivel de cadena de suministro traerlo de otros países que al final acaben careciendo el producto final. Pues bien, toda esta subida que estamos teniendo tan desorbitada de los precios se está yendo de los objetivos del Banco Central, como veíamos, y para controlarlo tiran de manual y directamente lo que hacen es subir los tipos de interés. Si suben los tipos de interés, al final, que te presten dinero es más caro y por lo tanto, la gente, si te tiene que endeudar para consumir o para invertir, se lo va a pensar dos veces o se va a endeudar menos porque ahora mismo la hipoteca o el préstamo que vaya a pedir será bastante más caro de lo que era antes. Entonces, tenemos un panorama donde, como ves, todo es más caro. Compres el producto que te quieras comprar o el servicio que quieras también contratar, todo te va a salir mucho más caro. Por lo tanto, vamos a poder comprar menos, tenemos menos capacidad de compra y los consumidores, a modo muy resumido, tenemos menos capacidad de compra, consumimos menos, al final, lo que hace es que las empresas ingresan menos, tienen menos beneficios y, por lo tanto, pues tienen que bajar esos costes. Si tienen que bajar costes, uno de los costes principales a los que suelen tirar o que suelen reducir las empresas en estos escenarios es, al final, despedir a personal. Si despiden a personal, al final hay más gente que se queda en paro. Si hay más gente que se queda en paro, al final, lo que hacen estas personas es consumir menos durante un tiempo. Si consumen menos todavía durante un tiempo, sigues retroalimentando esta máquina de que cada vez se consume menos, las empresas ingresan menos y, por lo tanto, tienen que reducir más costes, ya al final acaba derivando en una crisis. Primero una recesión y luego una crisis que puede ser más o menos profunda dependiendo del calado, dependiendo de la importancia o de lo que se pueda alargar o de la magnitud que tenga esta recesión. Estas subidas de interés afectan también principalmente a las hipotecas. Las personas que tenían hipotecas a tipo variable ahora mismo van a tener que pagar más todavía por su hipoteca, por lo tanto, van a tener menos capacidad de compra. Primero, por un lado, han visto cómo sube los precios y, por lo tanto, pueden comprar menos. Y, por otro lado, verán cómo su cuota de la hipoteca le sale más caro. Y luego, a las personas que quieran, a partir de ahora, firmar una hipoteca, como hemos dicho antes, les saldrá bastante más caro. Por lo tanto, eso, en cierto modo, puede incrementar la morosidad. Que decíamos, cuando te suben el coste de la hipoteca, hay muchas familias, sobre todo de clase media-baja, que en estas ocasiones de crisis y encima, cuando va acompañada de una subida de precios, tienen menos poder adquisitivo. Si encima te suben la cuota de la hipoteca, no pueden, a veces, pagar esa hipoteca. Y eso es lo que genera morosidad. Y eso, al final, ya sabes que es un problema a nivel bancario. Y eso hace que se endurezcan todavía más las condiciones bancarias de darte un préstamo. Por lo tanto, aunque las personas quieran asumir un préstamo para consumir o para invertir a estos mayores tipos de interés, si suben esta morosidad, pues, lo tienen más difícil todavía porque el banco pone más restricciones a la hora de dar un préstamo. Y, por otro lado, también, pues, como ves, afectará al inmobiliario. Si te endurecen las condiciones bancarias o, encima, pues, suben también los tipos de interés, pues, al final, hay menos gente que está dispuesta a comprarse una vivienda, que esté dispuesta a pagar esos tipos de interés que pueda haber en ese momento. Además, incluso, algunas promotoras o constructores están dejando obras a medias por estas malas expectativas que ven para los próximos meses de que puedan acabar unas obras que preven, a lo mejor, o que piensan que no van a poder vender. Por lo tanto, como veis, el panorama es bastante turbio, o hay bastante incertidumbre, digamos, en el horizonte. Y uno de los indicadores que nos ayuda, históricamente, a poder anticipar si puede haber alguna recesión o no, es la reversión de la curva de tipos. Que no te asustes, porque, básicamente, la curva de tipos, la reversión de la curva de tipos es, normalmente, si tú le prestas dinero a alguien, obviamente, cuanto más tiempo se lo vayas a prestar, pues, más interés le vas a pedir a cambio, ¿no? Pues, la reversión de curva de tipos sucede cuando, generalmente, hablamos de, si le prestamos dinero a un estado, generalmente, el estado más solvente que se considera a nivel financiero del mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, a nivel financiero, digamos, es el que se puede considerar como la referencia o como el que tenga una mayor fortaleza económica, ¿no? Respaldado por su moneda y respaldado por su economía. Entonces, ahora mismo, en este mismo momento, ya ha pasado alguna vez más, pero, en este momento, también está pasando que es que los inversores le piden más rentabilidad, más tipo de interés por prestarle dinero al gobierno norteamericano a dos años que a diez años. Y esto, principalmente, la explicación que tiene es que, si le estás pidiendo más interés por prestarle a medio plazo que a largo plazo, esto es porque tú tienes más incertidumbre de lo que puede pasar en un corto espacio de tiempo que lo que puede pasar a largo plazo. A largo plazo puedes entender que las cosas van a ir mejor, pero en el corto plazo no sabes cómo puede pasar, cómo puede ir la economía en relación a todos los riesgos que se ven o que se perciben por parte de los inversores actualmente. Entonces, cuando sucede una reversión de esta curva de tipos de interés, cuando los inversores piden más dinero a cambio de prestar dinero a un Estado a corto plazo que a largo plazo, esto, al cabo de unos meses, se acaba traduciendo en una recesión económica. Que, al fin y al cabo, una recesión económica, técnicamente hablando, lo que quiere decir es que se considera, a partir de que una economía se pasa dos trimestres seguidos sin crecer. Entonces, como hemos dicho, principalmente estas recesiones se caracterizan porque son periodos donde la gente consume menos y, obviamente, las empresas lo pasan peor, tienen menos ingresos, menos beneficios y, al final, tienen que hacer recortes de costes. Esto es lo que es, técnicamente, una recesión, una crisis y por qué se deriva. Y aquí están los principales factores que hemos visto que detectan ahora mismo que hay en la economía, que hay abiertos, que, al final, te hagan que tengamos varios horizontes abiertos y varias incertidumbres, que es lo que, al final, hace que los próximos meses sean un poco turbios, digamos, o que no pinten de la mejor manera para algunos profesionales. Por lo tanto, como consejo que te daría cualquier asesor financiero en un entorno como este, es más que nunca no vivir por encima de tus posibilidades, es decir, acortar al máximo todos esos gastos recurrentes que tienes cada mes, porque el segundo consejo es que puedas ahorrar lo máximo posible. Cuanto menos vivas por encima de tus posibilidades, más dinero disponible tendrás, primero, para afrontar cualquier contratiempo que puedas tener y, segundo, para poder ahorrar lo máximo que puedas. Cada mes, sea más, sea menos, pero para siempre poder ahorrar algo para, como digo, si te viene algún imprevisto o para, sobre todo, que es el tercer consejo, ese ahorro que hayas hecho, invertirlo de la forma más inteligente posible. En estos momentos, en momentos de crisis, es cuando se generan las mejores oportunidades de inversión, cuando todo el mundo vende, cuando nadie quiere estar invertido, cuando todos esperan a ver qué pasa o cuando todos guardan su dinero porque no quieren moverlo por todo el miedo que ven, pues en estos momentos, incluso los expertos siempre dicen Warren Buffett tiene una frase muy famosa que dice hay que tener miedo cuando los demás son muy ambiciosos y, por otro lado, hay que ser ambicioso cuando los demás tienen miedo. Espero que te haya servido este vídeo, espero que te haya ayudado. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, como siempre, da un like y todo esto que nos ayuda a tantos. Si te interesa todo esto, ni te suscribas, ni te dees like, ni nada y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!